¿Cuál es el desafío particular para Chile en este ámbito que impulsa la Fundación Telefónica? Uno de los desafíos que existe actualmente para Telefónica es la educación digital. ¿Cuál es el desafío particular para Chile en este ámbito que impulsa la Fundación Telefónica? Clarísimamente, digitalizar toda la formación primaria, digitalizar la formación profesional, que es muy importante, porque eso ayuda mucho. Y después, en el tema universitario, lógicamente, cada vez las naturas van a ser más digitalizadas. Los MOOC, los que se llaman los MOOC, que son cursos actualizados, se van a poner. Entonces, Telefónica lo quiere y contribuye con todo eso. Eso lo que va a hacer es que el nivel de educación mejore, la calidad mejore sustancialmente sin prácticamente inversión. Entonces, es una cosa que es fenomenal. Poder mejorar la educación sin prácticamente inversión, pasa por el mundo digital. Y ahí, como Telefónica tiene un gran conocimiento, y la Fundación también, por eso pasa a ser el objetivo prioritario de la Fundación. Perfecto. Varios de los proyectos tienen que ver con formación de profesores, además de estudiantes, que usted también lo mencionó. Los estudiantes en general son digitales, ya. Porque todos los chicos, toda la gente que tiene menos de 30 años son digitales, ¿eh? Pero el problema que encontramos en todo el mundo, en todo el mundo, desde Alemania, Chile, España o donde sea, es que los profesores no son digitales. Y hay que hacerlos digitales. Ahí encontramos una resistencia. Entonces, hay que hacer un sistema que impulse que los profesores se vuelvan digitales. Perfecto. Que es parte de lo que está trabajando la Fundación. Exactamente. Ok. Y para finalizar, ¿podrían, por favor, mandar un saludo al equipo de la Fundación? Bueno, agradecerle todo lo que están haciendo. La Fundación aquí para nosotros es muy importante y estoy seguro que van a cumplir una labor muy importante para digitalizar toda la educación en Chile. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.